6.35 minutos de la mañana, a esta hora yo suelo agradecer la presencia de nuestros invitados porque todavía es de madrugada y en el caso de hoy, de este momento, hay un mérito superior porque es nuestra querida Anaí Arismendi, parte de la familia Unión Radio, quien prácticamente cierra nuestra programación en la noche. Anaí, gracias por el esfuerzo y por estar aquí. Gracias a ti Eduardo por el espacio de la invitación. Mira, qué bien editado, me gusta mucho desde el punto de vista físico, es muy grato el formato de este libro que acabas de presentar o que estás presentando de Editorial Trinchera, Infancia bajo asedio, impacto de las medidas coercitivas unilaterales en los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Caso Venezuela entre 2015 y 2019, pero hay que decir por qué tú estás en este propósito y es que eres comunicadora social, magíster en derechos humanos, especialista en integración cívico-militar, autora del libro Infancia bajo asedio y yo recuerdo que yo te conocí Anaí en ese piso de la Católica que comunica todas las escuelas, porque estabas en un tema de derechos humanos. Yo no sé si era por lo de Vargas, los niños. Cuando yo era presidenta del Consejo Nacional de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes que formamos el Comité de Búsqueda de los Niños Desaparecidos en Vargas, que un esfuerzo articulado con muchas instituciones, logramos conseguir muchos niños en ese momento, hicimos campañas en distintas universidades, que bueno, producto de toda la tragedia, estábamos en la búsqueda de los niños. Y bueno, ciertamente yo fui presidenta del Consejo Nacional de Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes, fundadora del Sistema Nacional de Protección de Infancia en el país y bueno, con muchísimo tiempo, con miles de hombres y mujeres en Venezuela, bueno, activando y comprometida con los derechos de la mujer y la infancia. Oye, Anaí, Infancia bajo asedio, ¿por qué este título? Y digamos, ¿cuál fue tu gran centro de estudio, en este caso Venezuela, entre 2015 y 2019? Bueno, Infancia bajo asedio es una investigación que demuestra el impacto criminal, inhumano de las medidas coercitivas unilaterales, es decir, todo lo que ha sido el bloqueo contra Venezuela en los derechos humanos de la infancia y la adolescencia venezolana. Es un estudio que evidencia cómo a través de lo que han sido las medidas coercitivas que ya son, nos suman 930 contra el país, todo lo que ha sido la persecución para la posibilidad de adquisición de alimentos, para la posibilidad de que llegaran medicamentos en un momento determinado, el impacto que significó que empresas, por ejemplo, vinculadas al tratamiento de aguas o al tema hidroeléctrico se fueran del país producto del bloqueo porque no podían operar el impacto en los servicios públicos, el impacto, por ejemplo, de empresas que tenían que ver con medicamentos que no hubiese en un momento determinado anticonceptivos para los derechos sexuales y reproductivos de la adolescente. Bueno, toda una, esa suma de esas acciones injerencistas promovidas por Estados Unidos contra Venezuela y en la cual también participaron otros países que impidieron que llegaran medicamentos a Venezuela, impactó la calidad de vida, el derecho a un nivel de vida adecuado de los niños y niñas adolescentes. En el mundo actualmente hay 30 países sancionados, entre comillas, porque no son medidas, las medidas coercitivas son medidas extraterritoriales, unilaterales, que se han profundizado en el caso venezolano luego del decreto Obama, que ha motivado pronunciamientos por parte de UNICEF, por parte de relatores internacionales de Naciones Unidas, que han convocado acciones urgentes a que las medidas deben ser levantadas porque los principales vulnerados son los niños y niñas adolescentes. Y así ocurre, o sea, los niños que en el marco de la Convención de los Derechos del Niño, que el país es reconocido por su avanzada en esa materia, pasan de ser sujetos de derechos a sujetos sancionados y han sido víctimas de todas estas políticas que han impactado todos los programas sociales o han retrasado los niveles de avance que se tenían socialmente en muchos temas. Ahora fíjate, esto comienza, la aplicación de estas medidas en 2015 y ya vamos por 2023. ¿Qué ha pasado en el curso del tiempo con esas medidas? ¿Se ha mantenido? ¿Se han disminuido? Porque fíjate que tú estás yendo al detalle de lo que en líneas generales se llama bloqueo, ¿no? Tú estás yendo a un detalle y a una especificidad que tiene que ver con derechos humanos, concretamente el caso de la infancia. Sí, porque es que las medidas coercitivas unilaterales mal llamadas sanciones persisten contra Venezuela y hoy ya contabilizadas por el Observatorio Venezolano Antibloqueo estamos hablando de 930 medidas contra el país que se han dirigido a todos los ámbitos. Sin duda las órdenes ejecutivas que han tenido mayor impacto han sido y fueron muy fuertes en el 2019 contra nuestra industria petrolera. Los ingresos en Venezuela llegaron a cero y durante... y eso que tú tengas, no tengas ingreso en el país, en tu principal industria que sigue siendo afectada, bloqueada en sus buques, en su operación, etcétera, aunque internacionalmente se le reconozca al país que el 70% de la inversión se dedica a la inversión social, es un impacto importante en todos los programas sociales que se vengan desarrollando. Hay ahí también, digamos, una serie de... se refleja una serie de investigaciones que hay sobre otros temas, el impacto, por ejemplo, que ha tenido todo esto en los CLAP, el tema del derecho a la alimentación, cuando tú estás hablando de bloquear toneladas de comida que no se les permiten entrar a la frontera, o la situación, por ejemplo, del 2008 que hubo con las vacunas reconocidas incluso por relatores internacionales que no se permitió el ingreso de casi 200 mil medicamentos que venían, por ejemplo, de España, o con vacunas que debieron haber llegado para la malaria en Colombia. Eso evidentemente, bueno, tiene un impacto en el país. Y Venezuela, bueno, ha venido solicitando que se levanten las sanciones. Eso es una constante, pero que también es un clamor, además, dentro de grupos y investigadores de Naciones Unidas, y en el caso de UNICEF, ha venido siendo un clamor internacional sobre la necesidad de erradicar las medidas coercitivas neoliterales, porque una de las poblaciones más vulnerables son los niños. Fíjate, Anaí, que tú intentas darle criterio, darle detalle al análisis de este tema, que suele referirse en términos muy generales y sin ir a la especificidad de las cosas. Pero mira qué casualidad que tu presencia en el programa hoy coincide con este titular que yo leía en apertura. 990 mil venezolanos recibieron ayuda humanitaria en los primeros cuatro meses del año. informó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 8 de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, explican unas cifras abundantes en materia de ayuda humanitaria. ¿Cómo contextualizarías tú que, por una parte, ocurra lo que tú desarrollas en este libro y, por la otra, se hagan estos balances? Bueno, habría que ver en base a qué está haciendo el balance, creo que es la Cruz Roja la que está señalando en ese sentido. No, no, en este caso es la Organización de Naciones Unidas, dice. Con la Ocha, ok. Que recibieron alguna ayuda relacionada con salud, 495 mil con la seguridad alimentaria, medios de vida, agua, higiene, saneamiento. Fíjate, las variables que tú en líneas generales estás tocando también. Claro, porque son las variables que tienen que ver con el derecho a nivel de vida adecuado de la población venezolana. Venezuela forma parte de las Naciones Unidas y, como distintos organismos, también tiene derecho, acceso en situación, además de bloqueo, a recibir, digamos, apoyo. Primero, el tema de fondo es levantar las sanciones. Es decir, lo que uno solicita, exige y espera de Naciones Unidas y del derecho internacional, porque las sanciones violentan el derecho humano internacional, es que se levanten las sanciones, no que apliquemos las medidas de compensación. Ahora, como medidas de compensación, porque evidentemente las sanciones tienen un impacto, son importantes que estas se den. Junto con las que ya el Ejecutivo, dentro del Gobierno Nacional, viene impulsando, porque todo lo que es la política de inversión, a través del sistema patria, a través del sistema de bonificaciones, a través del sistema de acompañamiento, del subsidio en los servicios, de la educación gratuita, etc., forma parte también de la política de inversión social del Gobierno Nacional para compensar el impacto de unas medidas aplicadas por terceros, en este caso promovidas por el Gobierno de Estados Unidos, junto con otros países aliados, que en un momento determinado también dio financiamiento a países y gobiernos de la región para aplicar estas medidas coercitivas que obligan a Naciones Unidas, en este caso, a pronunciarse. Yo creo que el tema de fondo es que Naciones Unidas, porque son 30 países en el mundo, son millones de niños que están sufriendo las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales, tienen que pronunciarse. Y, digamos, esta relación que comienza a fluir, a fortalecerse, tiene que ver también con los esfuerzos que se han hecho conjuntamente con el Gobierno Nacional, con distintos organismos de Naciones Unidas, con la FAO, por ejemplo, en el caso de alimentación, con la OPS, con todo lo que fue el trabajo conjunto, por ejemplo, ante el COVID, ante todo lo que significó el intento de bloquear las llegadas de vacunas y medicamentos al país, de como expresión de un trabajo conjunto para, bueno, mitigar el impacto de las medidas, el impacto social real que tienen en la población. Disculpa si la pregunta es demasiado sencilla o inadecuada en la complejidad que esto representa, pero ¿en manos de quiénes está el despeje de los caminos que hay que transitar? Oye, ¿para que esto se corrija, para que esto se equilibre, para que esto se supere? Bueno, en manos de... Porque por ahí hablan de una mesa de diálogo, por ejemplo. Las mesas de diálogo siempre ayudan, siempre son caminos, todos los caminos cuando... Porque al final las medidas... Vienen elecciones, o sea, todo influye, ¿no? Las medidas coercitivas unilaterales que son acciones injerencistas que aplica, en este caso, un gobierno de Estados Unidos para intentar doblegar políticamente a otro gobierno. Esos son los objetivos de las medidas coercitivas. Es más, están explicados incluso por sus teóricos en el libro, por ejemplo, el arte de las medidas coercitivas, es decir, buscar el mayor castigo, el mayor dolor. Es decir, trasladar la política, quitarla del campo de las ideas, del debate, a más bien hacer sufrir a la población. Y en eso, lamentablemente, bueno, ha sido acompañada también por ciertos sectores de la oposición que deben asumir también su responsabilidad al respecto. En ese sentido, todas, evidentemente, las mesas de diálogo son importantes, pero también más allá de las mesas de diálogo es el llamado a que se respete el derecho internacional y ahí, bueno, todos los organismos internacionales y Naciones Unidas han hecho esfuerzos en ese tema. Lo lamentable es que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Estados Unidos es el único país en el mundo que no ha ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es el tratado internacional más apoyado en el planeta. Y eso, bueno, es un llamado también de reflexión sobre lo que debe ser también el respeto de los derechos y la aplicación de la Convención en el mundo en general. Porque al final las medidas coercitivas afectan para que los países podamos cumplir los objetivos del milenio. Venezuela, por ejemplo, antes del 2015, era uno de los países que había cumplido la mayoría de los objetivos de desarrollo del milenio. Y, bueno, estos se vieron afectados a lo largo de todo lo que ha sido el 2015 y el 2019. Bueno, hasta la fecha, aunque el estudio llega hasta el 2019. Bueno, Anaí, mucho éxito con este libro. Y gracias por estar acá y sumarle a un necesario debate elementos como los que tú has llevado a esta publicación a través de tu investigación, de tu análisis. Gracias, Eduardo. Y bueno, sí, esperemos que todos sumemos sobre todo al diálogo y que la política se encauce en el espacio que tiene que ser de manera de que nuestra población, porque al final esto se trata de que nuestros hijos e hijas puedan tener todo el, garantizar el espacio para garantizar sus derechos de manera plena. Bueno, muchísimas gracias, Anaí Arismendi, autora del libro Infancia bajo Asedio. Volveremos.